... Acudió a investigar un robo de vehículo y destapó una cloaca del crimen organizado. Ismael Aranda López es policía municipal en Chimalhuacán, Estado de México, desde hace 10 años. En febrero de este año acude a la calle Atatli, en el barrio Sesteros, donde detecta la presencia de los delincuentes. Hablaban de droga, de armas y de dinero. En el interior había una pareja y tres menores de edad. El sitio es custodiado por elementos del ejército, policía ministerial, estatal y municipal, pero según la familia es el mismo Ismael quien pone a disposición a los presuntos traficantes de droga. Parece que se trata en efecto de un punto de distribución, punto importante de distribución de cocaína. A ese motivo él pide con más insistencia su arma de cargo. La arma de cargo es que te la llevas todos los días a la casa, o sea, no la sueltas para nada. Asegura que sus mandos no le brindan esta protección. 15 días después, el 6 de marzo, el policía es levantado por un convoy. Extrañamente, dicen, en su comandancia retrasan la búsqueda una hora y media. Lo primero que pudieron haber hecho es cierren carreteras, como siempre lo han hecho, como protocolo, cierren las carreteras, hay un oficial desaparecido. Expresa que los recibió el propio fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Nos dice que él desconocía, desconocía del secuestro, de la privación del policía, de la desaparición. Él obviamente tuvo conocimiento del gran decomiso, pero no tenía noción del policía, puesto que él toma cartas en el asunto. Tengo temor de que me vaya a pasar algo a mí, a mis hijos, en sí, a toda la familia. Hay videos que muestran que fue llevado con la salida a Puebla. Hay videos, incluso más allá, nosotros lo que exigimos son la continuidad de los videos, lo que sigue de lo que es la Ciudad de México para Puebla, pero hasta ahorita no ha habido respuesta. Hasta el momento, no existe el menor indicio del paradero de Ismael Aranda López. Dicen que apoyan al ciudadano, que no lo demuestren, que hay justicia. Con imágenes de Yuridia Miguel para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres.